Por los caminos de la vida, siempre tenemos el gusto de encontrar buenos amigos Y aquí está, la voz que guía y encanta, Hans Salinas Salgado Por el camino te voy, en mi pensamiento estás Por el camino te voy, en mi pensamiento estás Cuando veo una chiquilla, cuando veo una plaquita que se parece a ti Triste me pongo a llorar, eso yo no sé por qué, yo no sé por qué será Cuando me pongo a tomar, mucho me acuerdo de ti Cuando me pongo a tomar, mucho me acuerdo de ti Me tomo una cerveza, luego me tomo la otra, más me acuerdo de ti Triste me pongo a llorar, eso yo no sé por qué, yo no sé por qué será Por el camino que voy, en mi pensamiento estás Linda como abandina, bellas y guasinas Cuando veo una chiquilla que se parece a ti Ay, 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 un poquito más y me vuelvo loco Salud, Hans Por el camino que voy, en mi pensamiento estás Por el camino que voy, en mi pensamiento estás Cuando veo una chiquilla, cuando veo una chiquita que se parecen a ti Triste me pongo a llorar, eso yo no sé por qué, yo no sé por qué será Por más que andes llorando, lamentando de mi suerte Tú misma tienes la culpa, linda chiquilla, sigo así Por más que andes llorando, lamentando de mi suerte Tú misma tienes la culpa, linda chiquilla, sigo así Con el cariño especial y más grande para la manita Agustina A nombre de Efraín, con mucho cariño Y en el cielo nos escucha, Isabel Simeón para sola Y con su bendición seguimos adelante Y que baile, que baile La madrecita linda Isabel Estrada Villanueva Así, así Y los comabambinos residentes en Chimpote ¿Sí o no? Por que estar a sola a cero Y bailamos, bailamos Unita más Y otra más Dale con ganas Unita así Nuestro amigo Lolo por Huaracuy Vamos profesor Sanes por Firpo Bailamos, bailamos Con los auténticos del escenario Unita más ¡Suscríbete al canal!